Hola a todos bienvenidos a mi canal les habla Alicia Borchardt hoy vamos a hablar sobre un tema que es de gran interés para muchas mujeres y es cómo lucir más joven sin necesidad de cirugía bueno para aquellos que todavía no me conocen tengo orgullosamente 47 años y nunca en mi vida me he hecho ninguna cirugía plástica ni tampoco esté en mis planes bueno a lo largo del vídeo yo te voy a dar esos tips trucos y secretos que a mí me han resultado y sé que a ti también te van a resultar pero el mayor truco secreto y tips va a estar dentro de ti y es proyectar esa carisma esa actitud positiva el humor esa deseo de vivir esa buena vibra que tienes dentro de ti proyectarlo y yo te voy a asegurar que la gente te va a empezar a ver más joven tú te vas a ver más joven y lo más importante es que te vas a empezar a sentir más joven entonces bueno a lo largo del vídeo yo te voy a dar ahora los otros tips que externamente te van a hacer lucir 10 años más joven con respecto a la vestimenta procura tener accesorios que vayan con la temporada eso no significa que tienes que comprarte todo lo que esté en tendencia yo particularmente me compro los accesorios que considero que son los más lindos que se adecúen a mi tipo de cuerpo a mi personalidad y así voy renovando mi vestuario y estoy a la moda recuerda que los zapatos altos estilizan la figura una camisa blanca nunca pasa de moda ni pasará de moda al igual que una camisa negra pero a su vez procura y no estar usando muchos colores marrones terracotas negro porque te va a hacer lucir mayor procura utilizar colores en tu vestimenta combinar colores bien sea azules celestes colores pasteles son muy lindos y te va a hacer lucir más fresca y más joven unos blue jeans unos blue jeans perdón azul índigo tampoco pasan de moda ten en cuenta que sea tu talla ni una talla más ni una talla menos con respecto al cabello si ya te están empezando a salir esas canitas procura ocultarlas con tinte y al momento de elegir un tinte evita los colores extremos ni un negro azabache pero tampoco un rubio platinado porque ambos colores o extremos de colores van a acentuar tus facciones y por supuesto te vas a ver mayor yo te recomiendo que utilicen un color base bien sea un castaño claro o un castaño oscuro y te apliques los reflejos o las mechitas bien sea en color dorado o en colores rojizos eso nunca va a pasar de moda y siempre te bajar vas a lucir más fresca en cuanto a colores pero a cortes de cabello procura un corte que sea de movimiento que eso te va a hacer sentir también más fresco y te vas a ver más joven también procura desterrar lo que son las lacas o los peinados muy artificiales o muy estrambóticos eso no se usa y te va a hacer lucir también mucho mayor procura tener este un corte y llevar tu cabello lo más natural posible que se vea luzca suave brillante en el mercado vas a poder encontrar muchos productos que van a ser de mucha ayuda y te van a hacer lucir el cabello más sano brillo natural y te vas a sentir muchísimo mejor otra cosa si te estás aplicando tinte procura que las raíces nunca se te vean yo lo que hago es que cuando compro el tinte me compro dos y ya cuando está empezando a verse o anotarse las raíces inmediatamente me lo aplico para que entonces no se vea eso que se ve muy feo entonces bueno esa es mi recomendación con respecto al cabello respecto al maquillaje tú me puedes preguntar es cierto que el maquillaje me va a hacer lucir 10 años más joven mi respuesta va a ser si totalmente el maquillaje te va a hacer lucir mucho más joven más fresco más más radiante pero el maquillaje puede ser tu mayor aliado como también puede ser tu peor enemigo si no utilizas el maquillaje adecuado por ejemplo con respecto a las bases si me preguntas cuál es la base la mejor que hay en el mercado yo te puedo decir la de las marcas mac la marca mac tiene diversidad de polvos y de bases que te van a hacer de muy bien son costosos pero va a ser una inversión yo lo que hago es que las bases que son muy costosas las uso para ocasiones muy especiales como cuando voy a salir con mi esposo cuando a la fiesta a reuniones en fin y de uso diario utilizo las bases que son las 3b bueno bonito y barato que la puedes conseguir en cualquier farmacia si viven en eeuu en target en walgrins en walmart ok eso sí te recomiendo que dediques tiempo y si es posible dinero en elegir una base adecuada para tu estilo de piel y los concealer para ocultar manchitas o peca o o si tienes o tuviste acné pues el concealer también te va a poder ayudar muchísimo los primer por ejemplo que son que son como una silicón que se utiliza en el rostro y cuello antes de aplicar el maquillaje eso va a hacer que las líneas de expresión y las arruguitas se se vuelvan más tenue yo más adelante voy a hacer un vídeo hablando específicamente de los primer por el momento ahorita nada más lo lo nombro y aquí te voy a colocar varios primers para que te vayas familiarizando las sombras evita utilizar sombras o muy oscuras o negras o azules porque eso también van a hacer que te veas mayor por el contrario utiliza sombras que sean tenues que sean colores tierra marrones beige esos colores tampoco pasan de moda y te vas a ver más fresca los labiales acuérdate de la regla de oro si vas a usar labiales fuertes como el fucsia el rojo el naranja evita entonces usar muchas sombras en los ojos es decir si vas a usar muchas sombras no uses colores fuertes en los labios y viceversa ok en el mercado también puedes encontrar muchos gloss que vienen con colores vienen con escarcha viene muy muy bonito y este los gloss o los brillos durante el día también van a hacer que tú lucas más fresco la ceja nunca te olvides de arquear las cejas con una sombra también va a hacer que se acentúe tu vamos a decir tu mirada y este va a lucir mucho más joven las máscaras o el rímel va a hacer que tus ojos se vean más grandes más expresivos entonces procura usar rímel también en el mercado hay diversidad de rímel no tienen que estar comprando costosos vamos a decir rímel o máscaras costosas porque a los 3-4 meses siempre hay que desecharlas y comprar nuevas entonces no vale la pena comprar rímel costoso de todas maneras en el mercado hay marcas que son muy buenas buenas bonitas y baratas también procura manos y pies siempre arreglado con el color de tu preferencia pero siempre arreglado y bueno eso es con respecto al maquillaje por último y no menos importante es la alimentación una alimentación balanceada es la mejor dieta del mundo consume suficientes verduras y frutas y mínimo 8 vasos con agua diario si tienes los dientes amarillos productos del cigarrillo el café el té en fin si te puedes someter a un blanqueamiento donde un odontólogo sería lo ideal pero si consideras que los gastos son muy elevados pues aquí te dejo un link de un vídeo que hice de 5 maneras como blanquear tus dientes en la comunidad de tu hogar y aquí también te voy a dejar un link de una mascarilla antiarrugas que yo la uso desde siempre y me ha ido muy bien y bueno este aquí ya este vídeo se termina si consideras que este vídeo puede ser de ayuda para alguna tía prima familiar alguien que tú ames pues compártelo nos vemos en otro vídeo y en otro tutorial y gracias por ver